Bueno, vamos a empezar. Estamos re en hora. Les recuerdo esto por si alguno no lo tenía, que copien las direcciones estas y el mail que los van a necesitar. La primera por bibliografía, la segunda donde van a estar todos los materiales del curso, las clases teóricas. El cronograma y los materiales para los seminarios, que todavía no están pero van a estar en breve. Y el mail, por si tienen alguna consulta, alguna duda, yo lo voy a estar chequeando y después para mandar los trabajos que tienen que mandarlo tienen que hacer a ese mail también. En la charla de hoy vamos a hacer una segunda charla introductoria, de un montón de cosas que vamos a ver a lo largo del curso. Sobre todo centrándonos en lo que dice el título. O sea, las variantes que podemos observar en el genoma humano, en el genoma de cualquiera de nuestros pacientes, las herramientas que vamos a usar para analizar esas variantes y sobre todo centrándonos en el diagnóstico que podemos hacer en base a esas herramientas. No exclusivamente, porque necesariamente el diagnóstico lleva a otras cuestiones y a otras acciones, digamos, como parte de la práctica médica, pero me voy a centrar en el diagnóstico. Y lo voy a hacer como una forma de preguntas y respuestas, o las preguntas que yo entiendo que uno podría o debería hacerse estando en la posición de ustedes en relación a la genética médica. Y primero, lo más importante, o lo primero de todo, es decir, ¿cómo puedo sospechar o confirmar que mi paciente tiene efectivamente una enfermedad genética, una enfermedad de etiología genética? Y hay una serie de cosas que, o muy sugestivas de lo mismo, o en muchos casos confirmatorias, de que efectivamente estamos frente a una enfermedad genética. Lo primero, por supuesto, es el análisis de la historia familiar. Lo tenía el abuelo, lo tiene el padre, lo tiene el tío, lo tiene el gurí, sí, ¿qué duda cabe o qué cosa más fuertemente sugestiva que es una enfermedad genética? De hecho, en muchos casos podés ver los modos de herencia típicos que estuvimos repasando la vez pasada. Podés ver en otros casos consanguinidad, que no necesariamente, pero muchas veces fuertemente te indica que hay una enfermedad recesiva, una enfermedad genética monogénica recesiva. Y en algunos casos podés ver el fenómeno de anticipación, que lo van a ver después, y yo voy a mostrar alguna cosita ahora, y lo van a ver después a propósito de algunos de los casos, que también, así como la consanguinidad, es un fuerte indicador de que estamos en presencia de una enfermedad genética. Y como es muy difícil explicar un fenómeno de anticipación, si efectivamente está ocurriendo, si no es en base a un mecanismo genético. Otro fuerte dato, muchas veces, es la edad de inicio. Esto no se aplica tanto en la pediatría, donde en general vemos cosas que son congénitas, o de inicio en la temprana infancia, pero en otras partes de la genética es un dato muy fuerte. ¿Hay alguien de neurología, de adultos? Está todos juntos ahí en Navarra, está. Me olvidaba, me había olvidado preguntarles desde anterior, porque para algunas cosas de los seminarios a ustedes los voy a considerar aparte, así les pongo algo que sea más de interés de ustedes, pero justamente, en neurología es un fuerte indicador de que está frente a una enfermedad neurogenética la edad de inicio. No es lo mismo un paciente que inicia con una enfermedad de Alzheimer, yo que sé, a los 78 años, que quien lo hace a los 45. O una enfermedad de Parkinson, que puede empezar en la juventud, ahí te habla fuertemente. No es lo mismo una señora que tiene cáncer de mama a los 65 años, que lo tiene a los 30. Entonces, la edad de inicio muchas veces es un fuerte indicador. Otras veces, la clínica característica, es decir, lo ves por la calle, con el ómnibus, es decir, está, que él tiene un síndrome de tal cosa, digo, porque tiene una clínica muy característica, muy fácil de reconocer, y que te indica claramente el diagnóstico y la etiología genética de la misma. O los elementos clínicos asociados, digamos. No es lo mismo un niño con un retraso, una discapacidad intelectual leve, que de repente fue pretérmino, o que tiene un ambiente socioeconómico muy deficitario, pero que ha crecido bien, que tiene un perímetro cefálico normal, que no tiene elementos malformativos. Eso es una cosa. Distinto es un niño que fue PEG, que tiene un crecimiento deficiente, que tiene malformaciones o dismorfias externas, que tiene una discapacidad intelectual más marcada, moderada, severa. Son bien diferentes lo que uno piensa de la etiología en esos dos casos. Bueno, las alteraciones de la morfogénesis, o de la estructura, como quieran decirle, las alteraciones morfológicas, son, no necesariamente, pero un fuerte indicador también de enfermedades genéticas. Es decir, te hablan de una alteración en el desarrollo embrionario, y a veces estamos viendo un paciente también con una discapacidad intelectual y tiene, yo qué sé, un afinamiento del cuerpo calloso. O otras alteraciones morfológicas en otros territorios. Y vos decís, bueno, y el afinamiento del cuerpo calloso explicará la discapacidad que tiene. Bueno, capaz que no necesariamente, pero te está hablando de que tiene un elemento malformativo en el sistema nervioso central, andás a ver si no tiene otros que vos no estás viendo, que son menores y que no los estás viendo en la resonancia. Por supuesto la exclusión de causas adquiridas. Muchas enfermedades genéticas, tradicionalmente, por lo menos, se plantean o son de diagnóstico, o se plantea el diagnóstico una vez que uno descartó causas más frecuentes adquiridas. Por ejemplo, las inmunodeficiencias primarias. En muchos niños se sospecha una inmunodeficiencia primaria, pero luego que descartaste, sobre todo el HIV y eventualmente otras inmunodeficiencias secundarias. O niños con baja talla. Este niño tiene una baja talla de causa genética. Bueno, vamos a ver que no se hace elíaco, que no tenga una insuficiencia renal, que no tenga una anunidad crónica. Lo mismo ocurre en los síndromes autoinflamatorios, o síndromes febriles prolongados, que son primarios, o sea, de causa genética, y que dan fiebre, inflamación, serocitis, incluso a veces se confunden con cuadros agudos de abdomen. Y son, en realidad, defectos de la inmunidad en más, ¿verdad? O sea, defectos con exceso de respuesta inmunitaria de causa primaria, de causa genética. También, eso lo sospechas una vez que descartaste, sobre todo en el niño, que no tenga infecciones, neoplasias, autoinmunes, cosas por el estilo. La evolución también es otro elemento que te habla, o te debe hacer pensar en una enfermedad genética. No es lo mismo un niño con una serie de accidentes perinatales, con una encefalopatía, y ni que hablar si tiene lesiones en la resonancia, una encefalopatía que es estable, no progresa, no empeora. Es más, va a mejorar, capaz, un poquito, con la fisioterapia y con la propia plasticidad del cerebro, que un niño que arranca con un desarrollo normal y después empieza a tener pérdida de conductas y un deterioro neurológico cognitivo rápido. Son dos evoluciones bien diferentes y te hablan de causas y de riesgos y de diagnósticos bien diferentes, por ejemplo. Y después, lo que me voy a centrar hoy, o lo que les voy a mostrar en detalle hoy, tener un diagnóstico sobre el genoma del paciente que te diga que tiene claramente una enfermedad genética, ¿y cuál es? Tiene un cromosoma 21 de más, le falta un pedazo de cromosoma, tiene un cambio de una base por otra en un punto crítico del genoma que causa tal enfermedad. Acuérdense de la estrellita, ¿no? Las que quiero resaltarles y que repasen si les quedan dudas, ¿está? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales mi paciente podría tener una enfermedad genética? Si efectivamente, por los otros elementos sospechos que así es. Lo primero, primero en el sentido de más, primero cronológico, histórico, que tenga una anomalía cromosómica, le sobra un cromosoma, le falta un cromosoma, le sobra un pedazo de cromosoma, le falta un pedazo de cromosoma. Acá tenemos una trisomía 21 en este cariotipo, ¿no? Es una de las causas clásicas de las primeras en determinarse la etiología genética de este tipo de enfermedades y que siguen siendo muy relevantes hoy en día porque son relativamente frecuentes. Algunas de ellas tienen frecuencias estables, o sea, son recurrentes y no hay mucho para hacer para prevenir que ocurren, en todo caso detectarlas a tiempo. Entonces tienen frecuencias relativamente altas y siguen explicando porcentajes menores, pero para nada despreciables, de niños con discapacidad intelectual, niños con trastorno en el espectro autista, síndromes polimalformativos, infertilidad en adultos, amenorrea primaria, ese tipo de cosas. Lo otro clásico también a esta altura, que tenga lo que se llama SNPs o SNBs, variantes de un solo nucleótido, un cambio de una letra por otra en el ADN, un cambio en la información genética, un cambio puntual se le llama, una mutación puntual, más chico que esto no hay nada, es decir, que cambie una base por otra en el ADN, ¿no? ¿Se acuerdan? Adenina, guanina, timina, citosina, esa secuencia, digamos, es la que uno lee como información genética. Si cambia una letra por otra, ahí puede haber cambios generadores de enfermedades. Es lo que se muestra acá, ¿sí? Arriba de todo tenemos la situación normal, en la segunda línea tenemos una sustitución, donde había un par CG, pasa a haber ahora un par... ¿Sí? Cambia una letra por otra. Como es complementario, si cambia una en una cadena, cambia la otra en la otra cadena. Ese cambio TA, CG por TA, cambia un aminoácido por otro, ¿sí? Un aminoácido glutámico por una lisina. Ese cambio en la proteína puede ser desde totalmente intrascendente, benigno se le llama, o generador de una enfermedad severísima. Lo otro que ocurre a veces, que se ve en las otras dos columnas, es o una inserción o una delección, es decir, se agrega un par de bases o se quita un par de bases. Si ustedes se acuerdan, y ahí de hecho está puesto en el esquemita, el código genético de la información genética se lee de a tres. Tres bases, que es lo que se llama un codón, quiere decir un aminoácido. Entonces, si tú agregás o sacás cualquier número de pares de bases, que no sea múltiplo de tres, se te corre el marco de lectura, se llama frameshift en inglés, o corrimiento del marco de lectura. Que en general son muy malos, porque claro, de ahí en adelante, digamos, el mensaje genético ese cambia completamente. Tú lo estás leyendo de a tres, y se te corre eso y pasas a leer cualquier cosa. Tanto si agregás como si sacás cosas que no sean múltiplo de tres. Este esquema muestra algo parecido. Es decir, en la primera par, en la A, tenemos el cambio de un aminoácido por otro. Fruto del cambio en el ADN. Eso puede ser desde intrascendente, que es lo más habitual, a espantoso. Segunda situación, que la pongo porque no estaba en el esquemita anterior, es que se genere un codón de stop. Eso lo llamo una mutación sin sentido, o nonsense en inglés. ¿Se acuerdan que en el código genético había tres codones que querían decir stop? O sea, que eran para el fin de la síntesis proteica. Entonces, si tú tenés una información que te codifica tal aminoácido, y esa cambia, puede cambiar, por azar o en determinadas circunstancias, por un codón de stop. Entonces ahí la proteína se corta, te da una proteína truncada, mucho más corta, o bueno, mucho más corta, más corta, depende de dónde sea el punto del stop, que la normal, que es lo que muestra él. Que también, en general, son de las peores, sobre todo si es al principio, porque te da una proteína, o perdés toda la proteína, o media proteína, en general eso termina, una severa alteración de la función de esa proteína. Y la C es un French, o sea, se agrega ahí una base, o se saca, y de ahí en adelante, la proteína es completamente diferente. Y en general termina también en un codón, frecuentemente en un codón de stop prematuro, porque claro, se te corre todo, todo pasa a querer decir otra cosa, y te puede pasar que alguno de esos pase a querer decir stop, y se te genere también un codón de stop prematuro, es de lo más habitual. Entonces es doblemente malo, porque te altera toda la proteína de ahí para adelante, y además te la corta unos codones más allá, o unos aminoácidos más allá. Tercer mecanismo genético relativamente frecuente en patología humana, estoy resaltando obviamente, que es lo que se llama variantes en el número de copas. CNB quiere decir eso, copy number variation, o copy number variant, variantes en el número de copas. Y es lo que se muestra en el esquemita. Arriba tenemos el diploide normal, dos cromosomas homólogos, y la región que está en rojo, lo normal es tener dos copias, una en un cromosoma, una en el cromosoma heredado a papá, y otra en el cromosoma heredado a mamá. Eso sería lo normal. Podés tener A, una delección de esa región. Entonces, en vez de tener dos copias, pasás a tener una. Tenés una monosomía parcial. Para la región roja, miramos siempre. ¿De acuerdo? O podés tener una duplicación, que es lo que se ve en B. Entonces pasás a tener una trisomía parcial. Para él o los genes que están contenidos en la región roja, tenés en A una monosomía parcial, en B una trisomía parcial. Podés tener otras variantes como C y D, por ejemplo, tener dos, pero que los dos están en un mismo cromosoma, o tener duplicaciones más. Podrías tener también, no está puesto ahí, pero podrías tener una delección en homocigosis, o sea que pierde las dos copias. Eso es más raro por incompatible con la vida. Entonces es raro que lo veas en un paciente. Lo podés ver en un resto bular, o en un resto de un aborto, cosas así. Y puede haber también duplicaciones más. En este caso hay doble duplicación, digamos, en la parte B, y entonces lo ves así. Noten que en el caso C, el individuo, en principio no tendría problemas, porque sigue teniendo dos copias de esa región, que es lo que queremos, pero lo que podría es tener hijos afectados, porque a algunos hijos le pasaría el cromosoma con doble dosis, que si se junta con uno normal tendría una trisomía parcial, y a otros le pasaría el cromosoma con la delección, que si se junta con uno normal tenía una monosomía parcial. Este mecanismo de regiones más o menos grandes, que es la región que está en rojo, ya sea deleccionados o duplicadas, es un mecanismo relativamente frecuente y recurrente de enfermedades genéticas en humanos, es lo que se llama síndromes de microdelección o de microduplicación, si fuera el caso, o de microrearreglos o microreordenamientos, quiere decir lo mismo, para juntas. En general son microdelecciones, o los peores, los más característicos y los más severos son microdelecciones. Y hay una serie de síndromes microdelección que vamos a ver algunos ejemplos en el curso. Este es otro mecanismo, sería el cuarto, si no perdí la cuenta, que es lo que se llama INDEL, de inserción de elección. Es un fragmento de ADN también que o está inserción o no está delección en un determinado lugar. Esto se genera muchas veces con lo que se llama elementos genéticos transponibles, o sea, elementos que se mueven dentro del genoma, eso es normal, no solo normal, sino que muy frecuente, pero a veces se insertan o deleccionan adentro de genes y arman un lío bárbaro. Y pueden ser otra causa no frecuente, pero que se puede ver de enfermedades genéticas humanas. Quinto mecanismo que les quiero resaltar son los microsatélites o la expansión de microsatélites. Aquí lo que tenemos, si ustedes se fijan en el esquemita, en el medio, acá, un gen que se llama DMPK, 5' o sea, para una punta del gen, 3' para la otra punta del gen en el cromosoma 19, y en el 3' OTR, que era la región no traducida 3', o sea, que está como al costadito del gen, por decirlo a lo bruto, hay un repetido CTG. O sea, ahí hay una secuencia CTG, 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 un determinado número de veces. ¿Sí? Eso lo que se llama un microsatélite. Una secuencia muy corta, en este caso de 3 bases, pero puede ser de 2, de 4, de 5, de 6, lo más frecuente es de 3, repetida en tándem, CTG, 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 ¿sí? Por supuesto, como todo genética hay variabilidad, entonces, ese número de repetidos puede variar de un individuo a otro, y si es muy grande, o sea, hay una expansión del número de repetidos, se puede armar lío, se puede alterar la expresión de ese gen, la traducción de ese gen, la estabilidad del RNA mensajero, yo qué sé qué, y dar una enfermedad. Entonces, la expansión de microsatélites, sobre todo de tripletas, pero puede haber de 4, de 5, de 6, de 7, es otro mecanismo que lo vamos a ver, y es muy relevante en neurogenética, este es un caso de una distrofia miotónica, que es la distrofia muscular más frecuente de expresión en el adulto, vamos a ver varios ejemplos. En pediatría, el ejemplo más frecuente o más relevante es el síndrome de Kifragil, que también se ve por un repetido de tripletas, y es una causa relativamente frecuente de discapacidad intelectual. Otro mecanismo son las alteraciones epigenéticas. En las alteraciones epigenéticas, en principio, la secuencia del ADN, el ADN acá, en este esquemita, es la línea negra, ¿verdad?, que está enrolladita ahí, la secuencia del ADN no cambia. Está divina. La que tiene que ser. pero lo que está por arriba, epigenética, lo que está empaquetando esa secuencia de ADN y ordenándola y permitiendo que se exprese o impidiendo que se exprese, o sea, regulando su expresión, es un grupo de proteínas y modificaciones arriba de la secuencia. La secuencia no cambia, pero modifica la expresión, el empaquetamiento y la expresión de esa secuencia. Eso es lo que se llama epigenética en una definición muy burda. Entonces, perfectamente puede pasar que la secuencia de ADN no cambie, esté preciosa, pero el empaquetamiento de ese ADN esté alterado y un gen que se tenía que expresar no lo puede hacer. O al revés, un gen que tenía que estar silenciado en determinados tejidos sí se exprese. Entonces, ahí se produce una alteración epigenética o una alteración de la expresión de ese gen, aunque no cambie la secuencia. Y es otro mecanismo relativamente frecuente de enfermedades genéticas en adultos, en niños, en cáncer. Entonces, acá les resumo las que les mostré y que son las de las que se enferma por genética la gente. Alteraciones citogenéticas, variantes en el número de copias, ¿sí? Sobre todo microdelecciones, pero pueden ser duplicaciones, indels, esas regiones que están o no están, microsatélites, sobre todo tripletas, pero pueden ser otros, variantes de nucleótido único o polimorfismo de nucleótido único, variantes es más correcto para lo que estamos hablando acá, o sea, cambios de nucleótido único, y variaciones epigenéticas. Todas las demás se me altera la secuencia de la ADN, en las epigenéticas no, ¿sí? Todas estas, estas son la variabilidad en el genoma humano está dado 99% por estas cosas. Todas estas variantes yo las puedo ver como variantes normales, o sea, diferencias entre cualquiera de nosotros si nos analizáramos nuestro genoma, y lo que más nos importa acá como variantes generadoras de patologías genéticas de distinto tipo y distinta expresión, distinta edad de inicio, lo que usted quiera. La enorme mayoría, arriba del 90%, de las variantes que causan enfermedades en los seres humanos son SNVs, variantes simples de una de una base por otra en general. Eso es arriba del 90% de la variabilidad genética normal está dada por eso y la generadora de enfermedades también. Las otras son como accesorias, digamos, pero se ven y se usan y se diagnostican. Esto se les había mostrado la vez pasada, ¿sí? De nuevo. Con cualquiera de estas variantes me puede pasar A o B. Es decir, que alguna de estas variantes sea la causa única o el principal determinante de una enfermedad genética, eso es lo que llamamos propiamente una enfermedad genética o una enfermedad monogénica, que está vinculada a la alteración en un gen o en una región específica, o ser parte de algo más complejo, probablemente en interacción con otras variantes genéticas y con factores ambientales que favorecen la aparición de una enfermedad. Lo que pasa con cualquiera de ellas y de hecho pasa. Entonces, ¿cómo se puede diagnosticar una enfermedad genética? Y ahí hay un problema de, estoy hablando de un diagnóstico ya sobre el genoma del individuo, ¿verdad? Ahí hay un problema de escala, ¿sí? Porque no es lo mismo arriba de todo ver algo que en términos genéticos es enorme, como que me falte un cromosoma entero o que me falte un pedazo de cromosoma que ver algo tan chiquito como que me cambie una A por una T en una posición del genoma. ¿Sí? Y cosas que están en el medio como serían las variantes en el número de copias que es un lindo cacho de cromosoma el que falta o está duplicado pero obviamente es mucho más grande desde el orden de millones de pares de base, o sea, mucho más grande que un cambio puntual y mucho más chico o lo suficientemente chico como para no verlo al microscopio. Si yo miro el cromosoma al microscopio no me doy cuenta que le falta un pedacito. Eso me queda como a mitad de camino. Es muy grande para una cosa y muy chico para la otra. Entonces es un problema de escala. Entonces tengo que usar distintas técnicas para abordar estas distintas escalas de tamaño de alteración genómica. Desde lo más chico que sería un cambio de una base por otra hasta lo más grande que es que yo que sé me falta un cromosoma entero. Y esto yo les mostraba algo la vez pasada pero lo reitero acá porque es importante. Yo puedo por lo menos en teoría diagnosticar una enfermedad genética o intentar diagnosticar una enfermedad genética en cualquiera de estos niveles. En el ADN mismo sobre el gen propiamente dicho o en la epigenética que está arriba de ese gen de esa región genómica para decirlo más correctamente. o lo puedo diagnosticar a nivel de la ARN o lo puedo diagnosticar a nivel de la proteína ya sea viendo la estructura o viendo la función de la proteína o lo puedo diagnosticar un pasito más en lo que hace esa proteína. Si es una enzima por ejemplo los metabolitos que metaboliza valga la redundancia. Entonces yo puedo intentar diagnosticar una enfermedad genética a cualquiera de estos niveles. Tradicionalmente cuando hablamos de diagnóstico genético nos referimos cuando lo hacemos sobre el ADN pero no necesariamente. Es decir a veces es más fácil ir directo al ADN a veces es más fácil ir directo a otros. ¿Sí? O más fácil o más barato. Y en otros casos si estamos pensando en una enfermedad epigenética no tengo más remedio que ir a la epigenética porque como dije la secuencia no va a haber cambiado nada. ¿Sí? Entonces hay una serie de técnicas que podemos equipararlas a niveles o escalas de análisis del genoma. ¿Sí? Lo más grande cariotipo o estudio cromosómico va a ver cosas groseras. ¿No? O sea me falta un cromosoma me sobra un cromosoma me falta un pedazo enorme de un cromosoma lo suficientemente grande como para verlo en el microscopio. Los estudios de genética molecular voy a mostrarles algunos porque han cambiado y hay muchos básicamente los estás viendo los vas a usar para ver cosas chicas un cambio de una base por otra un codón de stop un frameshift un indel pequeñito una expansión de un triplete ¿Sí? Cosas súper chicas si las comparo con el otro. FISH-MLPA Array-CGH básicamente son los métodos usados para ver CNBs variantes en el número de copias sobre todo microdelecciones ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije y les mostré que estaban como a mitad de caminos desde el punto de vista del tamaño digamos? No desde el punto de vista de la clínica de repente el cambio de una base por otra es mucho peor que una delección de una región enorme clínicamente pero desde el punto de vista del tamaño sí están a mitad de caminos los estudios epigenéticos ¿No? Si quiero analizar ya no la secuencia del ADN sino la epigenética que sobre todo lo que se usa es la metilación del ADN pero no necesariamente o estudios sobre proteínas dosificación estructura o actividad de una proteína y los estudios sobre metabolitos si estoy refiriéndome a enzimas errores del metabolismo errores innatos del metabolismo eso quiere decir E y M ¿No? Lo más grande lo más chico esto es la salida de un secuenciador de los viejos digámosle ¿No? donde cada uno de esos piquitos representa una base en el ADN ¿Sí? y tú podés ver donde está marcado que ahí en un determinado punto no hay un solo piquito acá estás viendo una cadena de ADN no las dos estás viendo una sola entonces esperás que haya un piquito para cada base pero en un lugar sin embargo hay dos piquitos uno verde y uno negro que quedan como superpuestos ahí el individuo es heterocigota en un ADN heredado del padre tiene una A o en la madre pero en uno de sus cromosomas tiene una A y en el otro cromosoma en la misma posición tiene una G entonces por eso te dan los dos piquitos lo más chico que estás viendo un cambio de una es heterocigota para un cambio de una base por otra el FISH que es lo que estoy mostrando en esta fotito es para algo que está a mitad de camino en términos de escala entre estos dos en el FISH lo que se hace es tomar una sonda una sonda es un fragmento de ácido nucleico en definitiva ADN o ARN marcado con fluorescencia rosada o verde en este caso entonces si yo quiero analizar una región del genoma y conozco la secuencia de esa región que hoy la conocemos puedo diseñar una sonda que por complementaridad se pegue a esa secuencia ¿se acuerdan la complementaridad ATGC entre las bases del ADN o eventualmente de la ARN entonces si yo conozco la secuencia de la región que quiero analizar puedo diseñar una sonda que por su secuencia solo se pegue ahí se pegue ahí y nada más que ahí ¿sí? eso se llama hibridación entonces vean la fotito tengo una sonda verde una sonda marcada de verde que se une al centrómeno del cromosoma 22 y nada más y a ningún otro lado de nuestro genoma sirve para eso para marcar el cromosoma 21 la sonda rosada se une a la región 22Q 11.2 o sea en el brazo largo del cromosoma 22 en la banda 11.2 se une ahí y nada más y en ningún otro lado ¿y qué es lo que observamos? que en un cromosoma se une y en el otro cromosoma no encuentra su región complementaria para unirse entonces cuando esto se lava se pierde la sonda y no tenés la señal rosada lo que estamos viendo acá es una delección microdelección de esa región de uno de los cromosomas 22 uno está enterito que tiene las dos señales y al otro le falta un pedazo ¿qué pedazo? el que se une la sonda rosada ¿sí? no me acuerdo ahora pero es un fragmento de dos millones de pares bases un lindo pedazo este esquemita se lo dejo para que lo vean después pero básicamente muestra lo que yo estaba diciendo recién desde el microscopio óptico y el tamaño de cosas que ve el bandeo G el microarray que es uno de los métodos vamos a volver sobre él es uno de los métodos para ver duplicaciones o delecciones de regiones más o menos grandes de dos tres cuatro millones de pares de base hasta la secuencia de un gen o de una parte de un gen o lo que sea donde puedo ver base por base ¿no? bien que dice ahí C, G, G, A, T más chico que yo no hay ¿no? estoy leyendo base por base en el ADN ¿está? este que emita que lo hice yo resume no voy a entrar en el detalle ahora y tampoco pretendemos que entren ustedes en el detalle pero vamos a ver ejemplos de esto en el curso las técnicas la resolución que tiene la fineza digamos y el tamaño más chico al que puede llegar la cobertura o sea qué parte del genoma me analiza y qué tipo de anomalía se usa más frecuentemente por lo menos para detectar ¿sí? disculpen que vuelvo un cachititito para atrás pero noten que en este caso que les estoy mostrando de secuenciación esta secuenciación por estos piquitos se llama secuenciación Sanger yo más chico más fino mayor resolución quizá no puedo llegar estoy viendo base por base del ADN pero noten que estoy viendo un pedacito chiquitito de un exón de un gen estoy viendo con una altísima resolución base por base pero una cosa chiquitititita sí en el cariotipo que tengo arriba lo estoy viendo con una resolución recontra tosca pero estoy viendo todo el genoma de una en una sola foto en realidad falta el genoma mitocondrial ¿no? pero casi todo el genoma del paciente en una sola foto que es fabuloso eso para que vean la diferencia entre resolución y cobertura ¿sí? el fish o el RZGH está como a mitad de camino de esas dos ¿qué es lo que pasa? hoy en día voy a poner acá ahora voy hoy en día cualquiera de esas variantes encontrada con cualquiera de esos métodos uno tiene que tratar de clasificarlas con este esquema que tiene cinco categorías benignas en las puntas ¿no? benigna o patogénica una variante benigna es una variante que yo encuentro en mi paciente pero que no me explica el fenotipo la tiene porque la tiene porque la puede tener cualquiera vos, yo y el almacenero en el otro extremo una variante que seguro es patogénica o sea si yo la encuentro en heterocigosis es algo dominante en homocigosis es algo recesivo ¿verdad? es la que me explica el fenotipo es la que me da el diagnóstico nosológico etiológico y se acabó el partido ¿no? si el paciente tiene un cromosoma 21 de magas no me da si el paciente es homocigota para la delta F508 tiene una fibrosis quística se acabó la discusión ¿sí? después tenés dos categorías como para adentro probablemente benigna y probablemente patogénica que bueno son intuitivas ¿no? se definen formalmente pero intuitivamente se entiende lo que es ¿no? la variante que bueno no lo puedo asegurar 100% pero seguramente esta variante no sea nada o al revés ¿no? no lo puedo asegurar 100% o tengo que hacer algunas cosas más para confirmarlo pero probablemente esta sea la variante que me explica el fenotipo de mi paciente y después hay una categoría en el medio variante significado incierto significado quénico incierto como quieran decirle esta segunda es mejor ¿no? porque te da la idea que no es incierto si la tiene o no la tiene eso depende del método si el método te dice que la tiene el método está bien hecho la tiene lo que es incierto es si explica el fenotipo de tu paciente si es el diagnóstico que tú estás buscando ¿sí? que bueno a veces se pueden hacer otros estudios para aclarar esa incertidumbre llevarla hacia al lado patogénico o al lado benigno y a veces no a veces te quedas la tiene y bueno al día de hoy no se puede decir ni una cosa ni la otra ¿sí? esto se aplica sobre todo a variantes puntuales cambios de una base por otra pero en teoría lo aplicás a cualquiera de las variantes que yo les mostré porque es ¿no? la variante es lo que ves en el genoma esto es la interpretación diagnóstica que uno hace ¿sí? ¿qué es lo que pasa? en los últimos años el costo de la secuenciación del ADN ha bajado enormemente pero ha bajado disparadamente de costar centenares de millones de dólares a costar mil dólares ¿sí? entonces cabe suya más obviamente y lo que antes salía un disparate de plata y llevaba un montón de tiempo secuenciar ¿sí? ver base por base un gen o un pedacito de un gen hoy en día por mucha menos plata y por mucho menos tiempo secuencias todo el genoma o 30 genes juntos o todo el exoma o sea todos los exones de todos los genes juntos ¿sí? entonces esa la secuenciación que como yo les mostré es la técnica de mayor resolución ¿no? podés ver base por base también puede ser hoy en día la de mayor cobertura ¿sí? porque podés ver técnicamente y económicamente de una punta del genoma a la otra hay cubrirlo todo ¿sí? entonces obviamente es la que cada vez se usa más entonces vos podés hoy en día analizar un único gen o más chico incluso un pedazo de un gen hasta todo el genoma y la diferencia de presión no es tan grande por ridículo que parezca en general se usa lo que se hace es secuenciar un único gen cuando tú tenés una sospecha ¿no? de que el fenotipo de tu paciente debe estar explicado por tal gen o una parte de un gen a ver si ni siquiera precisa todo o varios genes ¿se acuerdan que yo les hablé la vez pasada de heterogeneidad genética? o sea distintos genes que producen el mismo fenotipo entonces bueno ahí vos los estudias todos juntos porque no sabes cuál es ahí se habla de panel de genes todos los genes conocidos asociados a ese fenotipo lo otro que cada vez se usa más es la secuenciación de exoma o secuenciación completa del exoma o exoma completo holic exoma sería en inglés que ahí lo que haces es básicamente secuenciar todos los exones de todos los genes en realidad es casi todos los exones de casi todos los genes pero que claro es pila ¿si? un montón de información e incluso poder secuenciar todo el genoma de un individuo este de punta a punta digamos y de hecho se hace y se hace con fines clínicos digamos no solo en un laboratorio experimental otra pregunta que conviene hacerse es ¿en qué situaciones clínicas yo puedo querer o necesitar un diagnóstico genético? ¿si? porque no es lo mismo o tiene sus diferencias y lo interesante de eso lo interesante y lo agotador de la genética a veces es que la respuesta a esta pregunta es ¿cuándo puedo querer yo un diagnóstico sobre el genoma de un individuo? bueno desde antes de nacer hasta después de morirse todo ese espacio de tiempo por ejemplo una pareja que está planeando un embarazo que por alguna razón o sospechan que tienen un riesgo aumentado de tener un hijo con una enfermedad genética bueno analizar el genoma de esa pareja a ver si eso efectivamente es así y qué riesgo para qué enfermedades o el diagnóstico prenatal todavía no nació o en recién nacidos o en niños o en adultos si son enfermedades de inicio en el adulto e incluso hasta después de morirse sobre todo en casos de muerte súbita niños son jóvenes que muchas veces son por miocardiopatías primarias o por canalopatías o sea mutaciones en genes de canales iónicos que determinan arritmias graves y el gurí o una persona joven se muere está bueno buena suerte pero el diagnóstico molecular específico te permite analizar sus descendientes su familia sus hermanos o sus padres o si tuvo hijos si recibieron o no esa mutación y por lo tanto si tienen un riesgo de muerte súbita o no es a lo largo de toda la vida yo acá listé creo que no me comí ninguna todos los momentos digamos de así de la vida en los cuales un diagnóstico genético puede ser necesario preconcepcional lo tendría que haber corregido en realidad es más correcto pre-reproductivo ¿no? pero es eso una pareja que está planeando un embarazo analizar ahí a los padres o a uno de los padres pre-implantacional ¿no? esto es se hace una fertilización in vitro se analiza algunas células del embrión y se seleccionan los embriones sanos para transferir al útero de la señora pre-natal la señora ya está embarazada le pincha la panza hace una miocentesis una biopsia o sea coreal una cordocentesis lo que sea para obtener ADN del feto y analizarlo screening poblacional que puede ser de recién nacidos de heterocigotos hay distintas situaciones lo más habitual de recién nacidos ya nació y estás viendo si tiene o no riesgo de tener una enfermedad genética lo más frecuente diagnóstico nosológico de alguien que como empecé la clase sospechamos que tiene una enfermedad genética por alguna razón que claro en genética el diagnóstico no zoológico es a la vez etiológico y a la vez te descarta en principio los diferenciales porque tenés una mutación que es lo que te explica a veces tenés diagnóstico de genética predictiva o sea esto es en enfermedades de inicio en el adulto tú lo agarrás en un momento de la vida donde está fenotípicamente sano pero podés analizando su genoma predecirse riesgos o a veces no son riesgos certezas de determinadas enfermedades de inicio más tarde más tardío por supuesto que eso tiene una serie de complejidades y cuestiones bioéticas pero que se puede hacer se puede hacer diagnóstico de susceptibilidad pronóstico y farmacogenética en enfermedades multifactoriales que como dijimos dado que la genética no es la única causa no te va a dar el diagnóstico de una enfermedad pero te puede dar un diagnóstico te puede apoyar un diagnóstico te puede hacer un diagnóstico de riesgo te puede ayudar a definir el pronóstico o una guía del tratamiento genética somática que les mostré también la vez pasada esto sobre todo se aplica a patología neoplásica benigna pero sobre todo maligna sobre todo en el diagnóstico del seguimiento diagnóstico en enfermedades infecciosas no es de genética médica digo pero lo menciono para hacer para hacer completo la diferencia acá es que tú no estás analizando el genoma del paciente sino que estás analizando el genoma del microorganismo pero la idea es la misma y se usa para el diagnóstico para el pronóstico para el seguimiento para la guía del tratamiento la carga viral por ejemplo se usa para eso y después también lo veía la vez pasada estudios de paternidad y forense para identificar personas o relaciones familiares y acá de nuevo la diferencia de esta con los anteriores es que en los anteriores tú comparas un genoma de tu paciente con un genoma normal lo que quiere ver es el genoma de tu paciente es igual al normal entre comillas o es diferente acá lo que estás comparando son distintos genomas a ver qué tan parecidos son si es muy parecido se paga si es muy 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 parecido es la misma persona es el asesino es la muestra de sangre que está en la escena del crimen estás comparando genoma de este esquemita es obvio pero les quiero hacer notar que las variantes genéticas que yo voy a analizar ahí y las técnicas de análisis de genoma que voy a usar ahí pueden ser las mismas de hecho van a ser las mismas lo diferente es lo que yo hago con la información si yo tengo un diagnóstico preimplantacional yo la información esa lo que voy a hacer es para la voy a usar para seleccionar embriones elegir los embriones que por la razón que sea van a ser por causas médicas quiero para implantar o intentar implantar en el útero de la señora si yo estoy haciendo diagnóstico prenatal esa información genética la podría usar para decidir sobre la interrupción o la continuidad de un embarazo si ese diagnóstico lo hago en un paciente que sospecha una enfermedad genética bueno lo quiero para confirmar el diagnóstico por ejemplo o para tener un diagnóstico etiológico y prevenirlo en otro miembro de la familia o en otro hijo de esa pared las variantes genéticas y las herramientas genéticas son las mismas lo que cambia es la situación y lo que yo voy a hacer con esa información para qué quiero esa información si es que la quiero o si es que me sirve para que que es la siguiente pregunta ¿no? ¿para qué querría yo? ¿para qué me podría servir tener un diagnóstico genético? a veces para nada pero en la situación en que sí en general y actualmente no te va a cambiar el tratamiento del paciente en función de un diagnóstico genético estamos ya pensando en un paciente enfermo que sospecha la enfermedad la confirmás hay algunas y a esta altura del partido unas cuantas enfermedades genéticas que tienen un tratamiento específico ¿sí? y bueno será más caro más barato se podrá hacer no servirá más menos tendrá una serie de dificultades pero que las tienen lo tienen pero la gran mayoría no tenés un diagnóstico un tratamiento específico ¿sí? y en muchos casos tenés una patología ya establecida y que no la podés arreglar tiene una malformación ya la tuvo la podés operar y corregirlo pero evitar que aparezca la malformación ya no lo podés hacer o evitar que aparezca una malformación del sistema nervioso central y que tenga una discapacidad intelectual no lo podés hacer lo podés atenuar con la fisioterapia en la psicopedagogía pero no lo podés evitar en otros casos no hay un tratamiento específico pero bueno ¿para qué serviría? para confirmar un diagnóstico clínico lo primero medicina ¿qué tiene el paciente? para descartar diagnósticos diferenciales a veces tenés dos o más diagnósticos en competencia que uno tiene un tratamiento tal y el otro tiene otro tratamiento entonces tú vas a elegir en función de eso ¿sí? o tienen tratamientos o implicancias diferentes yo a mí me ha pasado más de una vez y que desde un cierto punto de vista es ridículo pero desde otro punto de vista es razonable que el diagnóstico diferencial era entre osteogénesis imperfecta y maltrato infantil ¿no? un gurí sano en teoría sano con múltiples fracturas ¿qué? un maltrato infantil o tiene una debilidad intrínseca del hueso que se acaba le están cambiando de pañal o se cayó y se quebró tres jueces no hay dos no hay una cosa más genética y una cosa más ambiental que eso y sin embargo puede ser diagnóstico diferencial una del otro por supuesto para estimar riesgos reproductivos ¿no? la clásica ¿no? una pareja tiene un hijo una enfermedad genética y dice doctor queremos tener otro pero no queremos que tenga esto eventualmente para la detección de portadores sobre todo de heterocigotas o mujeres heterocigotas para enfermedades ligadas al X recesiva diagnóstico prenatal o preimplantacional como ya vimos ¿no? que es lo que te permitiría prevenir o impedir que nazca un niño con tal alteración test predictivos para familiares en riesgo y sobre todo si se pudiera dar la feliz coincidencia de que si tú agarrás esos individuos en una etapa del inicio de su enfermedad o presintomática haya alguna intervención que permita mejorar eso ¿no? que eso es lo que a veces no hay pero bueno el día que lo vaya va a ser un negocio para definir estrategias de tratamiento a veces aunque no haya un tratamiento específico para definir un pronóstico que a veces no es lo mismo ¿no? una ataxia que establecida por una lesión establecida perinatal entonces la ataxia va a ser más por la misma parte de la vida que una ataxia progresiva o sindrómica que va a empeorar en los próximos años y en última instancia pero no menor para evitar incertidumbre y exploración y más exploraciones diagnósticas innecesarias ¿no? el típico cuento es ese ¿no? el paciente que se sometió a no sé cuántas resonancias consultó no sé cuántos especialistas no sé cuántos lo pincharon por todos lados y no tiene un diagnóstico si es que no le hicieron ni atrogenia porque de toda esa vuelta ¿no? y que no tiene un diagnóstico si tiene un diagnóstico por lo menos no va a ser necesario hacerle más estudios ¿no? en el peor de los casos capaz que no le sirve para nada capaz que no le cambia nada y no tiene un tratamiento específico pero por lo menos ya sabe lo que tiene no precisa hacerle más estudio se habla mucho sobre todo en determinadas enfermedades genéticas y en enfermedades genéticas poco frecuentes y de difícil diagnóstico cuanto más infrecuente es una enfermedad en general más difícil es su diagnóstico su sospecha su sospecha clínica y su confirmación diagnóstica y se habla mucho de la odisea diagnóstica que atraviesan pacientes y familias que es exactamente lo que yo describía recién ¿sí? por eso se han hecho se están haciendo por eso por esa necesidad digamos y por esa y por la facilidad que tenemos hoy en día de lo que yo les mostraba hace un ratito del uso de la secuenciación masiva barata se están haciendo programas de secuenciación de todo el exoma o de secuenciación de todo el genoma para atacar el diagnóstico de esos pacientes que no lo tienen o de difícil diagnóstico que todo el mundo sospecha que tiene una enfermedad genética pero no saben cuál es o en qué geno o en qué región entonces buscar un poco cuál barrer en eso cada vez hay más programas que hacen eso el programa de los 100.000 genomas en el Reino Unido que completó los 100.000 genomas siguen pero completó los 100.000 genomas el año pasado analizó 70.000 de los 100.000 genomas 70.000 eran en pacientes sobre todo niños con enfermedades raras con enfermedades supuestamente genéticas pero que no tenían un diagnóstico claro y bueno están publicados los resultados obviamente no encontraron diagnóstico en todos pero en un porcentaje importante de ellos incluso hay programas piloto como este de secuenciación en recién nacidos que están en CTI en recién nacidos gravemente enfermos que se sospecha que pueden tener una enfermedad genética si están en CTI porque nacieron desde 24 semanas bueno está fenómeno pero los que se sospecha que pueden tener una enfermedad genética este secuenciar su genoma lo más rápido posible a ver si se llega un diagnóstico y a ver si si eso guía eventualmente a intervenciones terapéuticas esos son programas piloto Uruginoms que estamos haciendo ahora en realidad Uruginoms se origina en el Instituto Paster en la unidad de bioinformática e incluimos algunos pacientes del grupo que yo coordino de genética clínica muchos muchos de ellos del peregratocel pacientes con esas características o sea que se sospeche una enfermedad genética que no se tiene un diagnóstico todavía y se hace la secuenciación se está haciendo en realidad ya se hizo la secuenciación genómica completa y analizando los datos lo que es lo que falta o es lo que estamos ahora a ver si llegamos a un diagnóstico por ahora llevamos analizados dos uno que no encontramos diagnóstico y otro que sí o sea que van patados uno a uno me faltan los otros 28 porque eran 30 pacientes los que sufrimos una serie de retrasos como suele ocurrir eran 30 pacientes todavía nos falta analizar 28 una de las cosas que el diagnóstico en genética debería llevar o podría llevar y que la gente quiere o los médicos deberíamos hacerle ver que sería deseable si es que no se dieron cuenta es tratar de prevenir una enfermedad genética sobre todo aquellas severas y aquellas que no tienen tratamiento y que tienen un impacto sobre la calidad de vida del paciente o del paciente y la familia a veces es devastador entonces si uno quiere prevenir una enfermedad genética básicamente lo puede hacer de dos formas seleccionando o modificando seleccionando que es lo más habitual seleccionando gametos por ejemplo si yo tengo dos padres que son heterocigotos para una mutación recesiva tienen un 25% de tener un hijo con una enfermedad genética recesiva grave si consigo un donante de gametos ya sea óvulos o espermatozoides que no sea portador que no sea heterocigoto asunto arreglado segunda cosa que puedo seleccionar embriones fabrico entre comillas un embrión por fertilización in vitro de esos dos padres selecciono el 75% alguno del 75% que no sea homocigoto para la mutación mala y transfiero ese al útero de la señora a ver si se logra un embarazo y bueno esto queda feo pero en términos prácticos es así seleccionando fetos ¿no? o sea si una estada embarazada hago un diagnóstico prenatal lo más temprano posible y eventualmente interrumpo la gestación frente a determinado diagnóstico ¿sí? y lo otro que se puede hacer y se hace y se va a hacer en cierta medida es la modificación o sea uno podría modificar los genes del paciente no ya seleccionar ahí se habla mucho de lo de hoy en día de CRISPR o lo que se llama edición genómica ¿sí? o formas de ingeniería genética que te permitirían si cambio una base por otra y ese es el problema bueno cambiarla cambiarla de nuevo al revés ¿no? si cambio una A por una G y eso es lo que me está armando el lío bueno que lo cambio de nuevo una G por una A a ver si eso se puede hacer hay hay este múltiples programas experimentales que planean hacer eso para mí no es buena idea o quiero decir tiene más dificultades que potencialidades y además es un problema que vos ya tenés resuelto con la selección o sea ¿para qué meterme a hacer algo más complicado y más riesgoso de andar modificando para un problema que ya lo tengo resuelto con la selección ¿no? que no digo que sea linda ni sencilla ni barata pero lo otro tampoco lo que sí se hace hay gente nacida con eso es la transferencia mitocondrial que es una forma de modificación en definitiva cuando vos tenés mutaciones en el ADN mitocondrial haces también una fertilización in vitro y entonces pones en el permatozoide del señor el óvulo de la mamá pero sacándole las mitocondrias y las mitocondrias de una donante con un ADN mitocondrial sano obviamente entonces vos tenés ahí un niño o niña con ADN de tres individuos del papá del núcleo de la mamá y ADN de la mitocondria de una donante eso se hace y es para evitar enfermedades por mutaciones en el ADN mitocondrial ¿sí? eso sí ya hay gente caminando por ahí que nació por esta técnica no sé si caminando pero pero que nació por esta técnica otra pregunta que uno podría hacerse a mí me la hacen pero bueno al final las enfermedades genéticas son rarísimas a mí que me importan hay probablemente del orden de entre 5 y 7 mil enfermedades genéticas ¿sí? al día de hoy esto lo miré hace unos días descriptas o sea un fenotipo y una alteración genética de cualquiera de las que les mostré cromosoma de más pedazo de más que explican ese fenotipo eso es lo que llamaríamos una enfermedad genética hay más de 5 mil por un lado este 5 mil es una sobreestimación o sea algo que se cree que son enfermedades genéticas en realidad no lo son pero por otro lado es una subestimación porque se encuentran nuevas probablemente anden en torno de los 5 o 7 mil fíjense que aunque cada una de ellas fuera sumamente infrecuente cosa que no es así porque hay algunas que tienen frecuencias del orden de 1 en 500 1 en 1000 1 en 2000 pero pónganle que cada una de ellas tuviera una frecuencia muy 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 baja todas sumadas en realidad son un número para nada despreciable de enfermedades en los pacientes de cualquier especialidad algunas especialidades más que otras ¿no? neurología neuropediatría hematología oncología este pediatría está a mitad de camino digamos pero un número para nada despreciable de los pacientes que van a ver los pediatras y los neonatólogos tienen enfermedades genéticas del orden del 5% de los pacientes que van a ver en toda la vida es un montón en realidad y en otras especialidades mucho más esta es una infografía de enfermedades raras que que lo que muestran es justamente lo que yo digo no todas las enfermedades raras son genéticas ¿no? probablemente la mayoría probablemente la gran mayoría pero no todas hay infecciosas autoinmunes neoplásicas hay otro tipo esto son enfermedades raras no genéticas pero la mayoría son genéticas y dice lo que yo acabo de decir o sea si bien cada una de ellas es muy rara muy poco frecuente menos de uno en 2500 que es una de las definiciones más usadas hay tantas que en realidad el número de personas en el mundo es del orden de centenares de millones había una hay una infografía que anda por ahí ahí va que está acá arriba si uno pusiera en un país todas las personas con enfermedades raras serían el tercer país más poblado del mundo si uno las juntara a los de todo el mundo y los pusiera en un país sería el tercer país más poblado del mundo ¿sabes? no todas son genéticas pero la mayoría esto es algo que también les quiero resaltar y yo se los había mostrado la vez pasada en algunas poblaciones y en algunos grupos de pacientes por decirlo de alguna manera ciertas mutaciones son relativamente frecuentes sobre todo mutaciones recesivas que los heterocigotos la tienen sin enterarse y que si se juntan dos heterocigotos le pasa a los dos la mutación tenés un homocigoto y ahí tenés un enfermo entonces ciertas enfermedades en cualquier población algunas de ellas o en poblaciones específicas otras de ellas tienen frecuencias altas de portadores la frecuencia de enfermos es mucho menor porque se tienen que juntar dos portadores y juntados dos portadores la probabilidad de que tengan un hijo afectado es del 25% en cada embarazo siempre la frecuencia de portadores va a ser mucho mayor que la frecuencia de enfermos la frecuencia de heterocigotos va a ser mucho mayor que la frecuencia de homocigotos mucho más pero son relativamente frecuentes fíjense por ejemplo anemia falsiforme en afrodescendientes en Uruguay porque esto está estudiado es uno en diez uno de cada diez afrodescendientes es heterocigoto para la mutación más frecuente de anemia falsiforme ¿sí? y yo hice un trabajito con otra gente en judíos askenazi uruguayos y ahora no me acuerdo de los números pero era cerca del era cerca del 10% se acercaba al 10% era 7-8% o sea casi casi uno de cada diez uno de cada doce pónganle era portador de una mutación de enfermedad de Goyer que es una enfermedad relativamente frecuente en judíos uno de sí, era uno cada doce uno cada trece esto en Uruguay en otro lado mucho más entonces por un lado tenés enfermedades súper infrecuentes pero tenés muchas primer factor de por qué no son tan raras y por otro lado tenés otras enfermedades o frecuentes en una población o frecuentes en un grupo de pacientes este es un estudio que hicieron en Estados Unidos hace unos años que secuenciaron el genoma completo era de mil individuos sanos ¿usted es sano? ¿quiere participar? venga pase por acá ¿sano? él se consideraba sano él o ella se consideraba sano pase por acá firme y le sacamos sano y encontraron que cerca del 3% de esos que se decían sanos tenían una enfermedad genética obvio enfermedades genéticas o muy leves o de expresión en el adulto o por ejemplo la mayoría dislipemia genéticas o mutaciones de alto riesgo de cáncer que claro el tipo de repente en 30 o 40 años no tenía nada pero después lo iba a tener cáncer de mama y ovario en mujeres cáncer de colon en hombres y mujeres son los genéticamente más fuertes digamos entonces para nada si ese número capaz que ese número sea una sobreestimación pero cerca del 3% de los que se consideraban sanos en realidad tenían o una enfermedad genética o un riesgo genético ¿sí? que uno puede prevenir de hecho hay programas piloto de lo que se llama screening poblacional o screening genómico poblacional este es uno de ellos en Silvania esto lo hace un seguro de salud privado que le ofrecen a sus pacientes secuenciarle creo que esto del exoma y analizarle los genes que están acá abajo ¿sí? la lista de genes está acá abajo son genes de riesgo de cáncer de riesgo cardiovascular de dislipemia genéticas ¿sí? para adultos jóvenes sanos con fines preventivos ojo yo no estoy diciendo que esto sea fabuloso ni que haya que hacerlo tiene sus pros y sus contras sus defensores sus detractores sus argumentos a favor y sus argumentos en contra no estoy diciendo que sea la la octava maravilla ni que haya que hacerlo lo que digo es que se puede hacer que se hace y que tiene algunos argumentos a favor de hacerlo se llama screening genómico poblacional estos son datos de acá que les quería resaltarlos aquel otro día la página del sindicato del sindicato de salud pública un tercio de la mortalidad infantil de los últimos años es causada por malformaciones congénitas deformaciones congénitas y anomalías cromosómicas no todas las malformaciones congénitas de hecho capaz que la mayoría no son necesariamente genéticas o monogénicas o por CNBs o por todas las cosas que les mostré pero un porcentaje importante sí y bueno las anomalías cromosómicas ni que hablar o sea que un tercio de los niños que se mueren en este país que por supuesto son pocos o mucho menos que en otros lados o en otras épocas se mueren por enfermedades genéticas este es un trabajito que publicamos con algunos colegas hace unos años 2015 que lo pueden ver en archivo de pediatría del Uruguay y que mostraba lo que dice ahí es decir que de un periodo de 6 meses de pacientes internados en el Pereira Rosel en ciertos servicios un porcentaje para nada no era la mayoría pero para nada despreciable estaban internados y requerían reinternaciones y requerían cirugías y recirugías y gastaban mucha plata y eran los que les iba peor en muchos indicadores de calidad de asistencia por enfermedades genéticas y anomalías congeladas este es interesante porque son datos si bien muy acotados porque son 6 meses y no es ni siquiera de todo el hospital pero muestra a las claras el impacto en 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 el lugar donde casi todos nosotros si no todos pasamos o vamos a pasar en algún momento si nos olvidamos un poco de las enfermedades genéticas tal cual las enfermedades monogénicas cromosómicas también no deberíamos olvidarnos o les quiero mencionar no es algo que en este curso nos centremos en eso pero se los quiero mencionar uno puede analizar el componente genético o la predisposición genética para enfermedades multifactoriales enfermedades frecuentes del adulto que veíamos una vez pasada es de lo que se enferma y se muere la mayoría de la gente sobre todo cardiovasculares cáncer y neurodegenerativas ¿sí? entonces cada vez más hay indicadores de riesgo de pronóstico de guía de tratamiento de farmacogenética en enfermedades de que se pretende usar por lo menos o se trata de usar para la prevención de esas enfermedades sobre todo cardiovasculares cáncer y neurodegenerativas la farmacogenética es otro aspecto importante ¿no? o sea cómo el metrógeno influencia la respuesta a los fármacos ya sea para los efectos deseados del fármaco como para el riesgo de efectos adversos este es un trabajito que publicamos con Leda Roche que en ese entonces era profesora del departamento de genética que si bien tiene unos añitos ya diez añitos yo creo que a grandes rasgos conceptualmente no habría que cambiarlo mucho si en algunos datos pero conceptualmente no habría que cambiarlo mucho que se lo pongo acá por si a alguno le interesa lo pueden estar en español y de bajada gratis donde discutimos justamente eso ¿no? o sea el uso de indicadores genéticos en enfermedades multifactoriales frecuentes del adulto y termino y pónganse que tengo ahí un estudiante alguno de ustedes bien testarudo dice bueno todo lo que dijiste está fenómeno pero bueno yo la genética no la entiendo que tiene que ver con el resto de la medicina me pudre a mí me pudre o sea lo reconozco a veces me pudre este respeto entonces que le pudre a otros pero lo que les quiero resaltar y con esto termino es que la genética médica si analizamos la genética como especialidad médica no debería ser diferente o nuestra cabeza no debe cambiar tanto que la que usamos para cualquier especialidad médica o para la medicina general o para la pediatría general ¿por qué? porque tenemos una etiología de las enfermedades de nuestro paciente tenemos una patogenia o sea los mecanismos moleculares fisiopatológicos anatomatológicos que llevan a que la persona se enferme tenemos una clínica que tengo el paciente entonces le pregunto lo analizo y debería llegar algún diagnóstico aunque sea aproximado tenemos métodos diagnósticos complementarios en este caso dentro de la especialidad vamos a hablar lo que yo les mostré los métodos diagnósticos sobre el genoma ¿no? pero bueno yo puedo usar una placa para diagnosticar una displasia ósea o un ecocardiograma para diagnosticar una miocardiopatía primaria ¿no? pero si tomamos con los específicos de la especialidad son los análisis sobre el genoma del paciente tenemos con más o menos limitaciones posibilidades de tratamiento paliativo que mejora algo y en algunos casos curativo ¿sí? y tenemos herramientas para la prevención ya sea de nuevos daños o de nuevos riesgos en un individuo o acá de nuevo algo que es más específico de la especialidad la prevención de la transmisión de una mutación o una alteración genética a descendientes ¿sí? eso sería de nuevo ahí viene el tema del asesoramiento genético como también como una cosa específica de la especialidad pero y la prevención ya no de enfermedades en sí sino de la transmisión de alteraciones genéticas o de mutaciones o de variantes genéticas que no esté bueno transmitir termino entonces por acá estas dos charlas que son introductorias les voy a subir en breve los materiales para seguir la semana que viene con discusiones de casos que vamos a ver cosas de todo esto los seminarios que también son discusiones de casos y el último seminario son los trabajos que ustedes tienen que leer tienen que hacer un trabajito y que vamos a discutir también ¿está? así que estén atentos por favor a esto que en breve les subo lo que van a necesitar para el resto no 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 no